Hoy, en la sombra del espejo, os invitamos a sufrir un pequeño déjà-vu. Alzad la vista al cielo. Tal vez encontráis una estrella que os traiga recuerdos. Su nombre, Wolf 424. Nuestro destino, una vez más, el planeta humo. Desde finales de los años 50, teniendo su auge en los 60, un rosario de avistamientos, cartas y telefonazos conmocionaron a la sociedad española. Los extraterrestres, presuntamente, habían establecido contacto con algunos elegirios mediante reveladoras cartas e inquietantes llamadas con voz nasal, ofreciéndoles unos conocimientos científicos muy avanzados para la época. Los humildes, paradigma de los llamados infiltrados, fueron una esperanza para muchos y un soberano fraude para muchos otros. Finalmente, parece que ganó la segunda opción. Y si recordáis el último programa de la temporada pasada, tal afirmación quedó más reflejada. En esta nueva cintura, no estamos tan seguros de ello. ¿Por qué? Ahora nos explicamos. Sed de nuevo bienvenidos. Sed de nuevo bienvenidas. Hoy continuamos lo que creíamos más que terminado. El emblema de uno vuelve a reflejarse en la sombra del espejo. Bueno, Víctor, claro, han sido nueve meses de ausencia en los que, bueno, pues ha pasado un poco de todo, ¿no? Y lo cierto es que muy a pesar nuestro, lo cierto es que es así, porque nosotros, bueno, pues somos un programa universitario hecho por universitarios que, pues, trabajamos con la humildad que podemos. Pero lo cierto es que pasó algo, ¿no? Pasó algo a partir del último programa que hicimos y es que tuvo una repercusión que, sinceramente, no esperábamos, ¿no, Víctor? Sí, porque tuvimos una entrevista con José Luis Jordán Peña y que nos desveló muchas cosas en radio. Cierto, el caso es que este señor, don José Luis Jordán Peña, nos hablaba de un caso humo que, por si no lo sabéis, resumiendo muy rápidamente, digamos que en la España de los años 50, sobre todo de los años 60 y más posteriormente de los 70, hubo, pues, una serie de reuniones de una cafetería llamada La Ballena Alegre y en esa cafetería se reunían una serie de personas con un caché social bastante destacable. Se reunían científicos, se reunían investigadores del fenómeno OVNI y literatos y hasta policías. ¿Para hablar de qué, Víctor? Pues, para hablar de un caso que ya se ha nombrado el caso humo. Y de un fenómeno bastante curioso, ¿no? Un fenómeno con cuatro siglas y que viene a llamarse OVNI. El caso es que en esa época, bueno, pues, se gestaba esta serie de reuniones para hablar del fenómeno OVNI, puesto que esta gente que acabamos de comentar empezó a recibir una serie de cartas procedentes supuestamente del planeta humo, las cuales venían a dar una serie de conocimientos científicos por escrito que, la verdad es que impactaron bastante en esa época. Claro, a vosotros os dicen que os llegaba una carta a un famoso literato que habla, que viene del planeta humo y que, pues, desveía una serie de contenidos, vosotros, pues, la verdad es que vulgarmente os descojarengáis de la risa, ¿no? Como quien dice. Pero en aquella época era algo muy común, el fenómeno OVNI tenía mucho auge. Estábamos hablando de una época en la que las portadas de diarios como el ABC abría, pues, prácticamente mes sí, mes no, como un avistamiento OVNI, que tiene una repercusión brutal. El caso es que todo esto, todo este entramado fue, parece ser, y supuestamente, porque sale un libro a la venta dentro de unos días que va a parecer que lo desmiente, parece ser que el fenómeno humo, pues, después de la tremenda repercusión que llegó a tener, fue todo un montaje urdido por un señor llamado José Luis Jordán Peña que antes comentábamos. Víctor, ¿te parece bien que, a modo de resumen, pongamos un pequeño extracto para recordar lo que dijo este señor sobre el fenómeno humo? Por supuesto, David. Ahí va. Se dice que al final, pues, todo fue, de alguna forma, una especie de experimento sociológico o fraude. Efectivamente, fue un experimento sociológico para testar a unos individuos de formación científica y que hubo bastantes víctimas, víctimas, entre comillas, ¿eh? Sí, claro, víctimas de una especie de engaño, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, que lo querían. Usted comentó que, bueno, que fue un experimento sociológico, pero hubo un ufólogo, que tengo entendido el primer ufólogo que existió en España, que es Óscar Reibrea, que, bueno, que mediante unas fotografías que se sacaron en las que decían que sí eran verdaderas, él llegó a decir incluso que no, que estaban hechas con un trípode y, bueno. Claro, claro, creo que Óscar Reibrea fue uno de los pocos ufólogos que se dio cuenta. Eso es lo interesante, que, por eso, que a nivel social todo el mundo creyó en el fenómeno humo, pero fíjate que las personas que deberían de creer, es decir, los ufólogos fueron los más escépticos, que fue lo curioso. Sí, claro. No estoy hablando de los ufólogos, sino algunos, algunos duraron o se dieron cuenta del fraude, claro. El fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, objetos volantes no identificados, es todo fraudulento. Los ufólogos, los ufólogos, no se dan cuenta de que completamente todos, un 100% de los casos son fraudes, que la gente necesita creer. Sí, de alguna forma es lo que quizá intentó demostrar también con este montaje del fenómeno humo, don José Luis. Claro. El caso humo no ha causado perjuicios en general. Hombre, eh... Al contrario, se han beneficiado de los conocimientos, hemos vertido en los informes. Pero hay un número muy pequeño de perjudicaciones. Sí, también se jugó mucho con las ilusiones de muchas personas. Y bueno, para cerrar este tema, don José Luis, a mí me gustaría saber una cosa, porque yo siempre he tenido esta duda y siempre he querido preguntárselo. ¿Tuvo la ayuda de algún organismo oficial a la hora de montar todo esto? Eh... Vamos a ver... Me pregunta usted una cosa muy delicada. Yo le puedo decir que no fue ningún organismo oficial español. El CESED, por ejemplo, el Servicio de Información del antiguo CESI. Eh... No hubo ninguna ayuda de un organismo oficial español. Pero una pregunta se extiende a otros países. Claro. Y yo me reservo a llamar. Ajá. Por eso digo que cuidado con... Encontraremos personas como Benítez, Juanjo Benítez, un amigo excelente mío, que cree en los ovnis y que cree en humo. Claro, está en su derecho. Bueno, pero en el caso de Juanjo, según él, ya no es cuestión de creencia, sino que directamente los ha visto. Bueno. Pues ahí teníamos las palabras de José Luis Jordán Peña a modo de recordatorio. El cual, bueno, pues citó una serie de cosas. Y al final, Víctor Lapidaba, con el nombre de una persona bastante respetable en el mundo, no solamente de misterio, sino de la literatura universal. Una persona que ha vendido a lo largo de todo el mundo más de 5 millones de ejemplares. Y una persona a la cual estoy orgulloso de saludar aquí en la sombra del espejo. JJ Benítez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues, Juanjo, encantado de verdad de que estés aquí. Y muchas gracias de parte de Víctor, de parte de Alberto y de María, de que estés compartiendo este rato con nosotros. Sabemos que no eres muy amigo de las entrevistas en los medios, de lo cual no te culpo, todo se ha dicho. Y, bueno, pues, Juanjo, la pregunta es obligada. Has escuchado las declaraciones de Jordán Peña y tú, si me permites que te dutee... Sí, sí, claro, naturalmente. Sacas a la venta un libro dentro de unos días que se llama El hombre que susurraba a los humitas y que va precisamente sobre el fenómeno de humo. Han pasado muchos años y acabas de escuchar lo que dice José Luis Jordán Peña. ¿Qué opina Juanjo Benítez de todo esto? Bueno, pues, hombre, es difícil de responder en dos palabras, ¿no? Porque han sido muchísimos años de investigación en silencio sobre este tema. Y, bueno, ahora en este libro que aparece efectivamente a finales de marzo, pues, yo intento sintetizar lo más granado de esa investigación de años, ¿no? Lo que puedo comentarte, David, y adelantaros a todos es que, desde luego, lo que dice Jordán Peña, pues, no es cierto. Con todos mis respetos, yo demuestro en el libro que este hombre miente. Es más, yo creo que es un hombre que tiene un problema grave en ese sentido y que el tema humo no está cerrado en absoluto. Y, por supuesto, no estoy de acuerdo cuando dice que todo el fenómeno ovni es fraude. Eso no se lo cree ni él, ¿no? Y podríamos estar toda la noche diciendo por qué, ¿no? El tema humo, por resumírtelo, es un tema que ha estado, creo yo, pésimamente investigado, siempre tomado por los pelos, y en el sentido de que no se le ha prestado el suficiente tiempo de investigación. Y me remito a las pruebas que aparecen en este libro, concretamente a los numerosos casos que hay en los que se han visto naves con esa famosa H en la panza, y que no tienen nada que ver con el señor José Luis Jordán Peña. Entre otras razones porque aparecen mucho antes de que él hubiera nacido. Cuanto menos curioso. Juanjo, lo cierto es que tuvimos la oportunidad de compartir una comida contigo, y tú nos comentabas algo en referencia a Jordán Peña, y es que le entrevistaste en varias ocasiones y había algo que no te cuadraba de todo, ¿no? Sí, vamos a ver cuándo, yo lo conocía de antes, de mucho antes de que él en el 93 hiciera aquella declaración pública y escrita en la que se autoinculpaba o se reconocía como autor de todo el tema de humo. Bien, a partir de ese momento yo me propuse, bueno, pues hablar con él, por lo menos una o dos veces al año, y esto se prolongó durante diez años. ¿Con qué fin, con qué motivo? Pues sencillamente saber lo que ya intuía de que este hombre estaba mintiendo. Y, claro, él no podía recordar todo lo que me contaba en cada entrevista, pero yo sí, porque entre otras cosas pues tomaba notas y... Estaba grabando. Y, bueno, pues lo tenía muy presente. Y ahí en el libro pues se demuestra que efectivamente este hombre no es coherente, no es coherente con lo que dice y en muchísimos temas, en muchísimos temas relacionados con el fenómeno humo. Por eso digo que José Luis Jordán Peña pues no es creíble, no tiene ninguna credibilidad, y es más, ni siquiera cuando dice la verdad, si es que la dice. Pues es curioso. Lo cierto, Juanjo, es que el fenómeno de humo ha tenido una repercusión realmente brutal. Lo comentamos al final de temporada, ¿no, Víctor? No solamente en la vida de España, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, muy desconocido para la gente joven, lógicamente, pues porque es un fenómeno básicamente de los años 60, 70, aunque, repito, hay testimonios, casos de encuentros con estas naves, con las naves de la famosa H en la panza, muy anterior, pero muy anterior a los años 60 y a los años 70, incluso posterior a todo el lío que ha habido con la inculpación o la autoinculpación de Jordán Peña. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Sencillamente que no es que haya unos extraterrestres que vienen de un planeta que se llama humo, etcétera, etcétera. No, yo en el libro no defiendo esa hipótesis, esa teoría. Lo que defiendo es que existen unas naves con la H en la panza y que el fenómeno humo, por resumirlo de alguna forma, es mucho más complejo de lo que pensamos y de lo que creemos y que no es tan simple y no es tan sencillo descalificarlo y echarlo por tierra simplemente porque un señor se autoinculpe de que él es el autor de una serie de escritos que además está por ver, de que todos esos escritos hayan sido escritos por el señor Jordán Peña. ¿A dónde voy a parar? Pues sencillamente al hecho de que el fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que pensamos, mucho más complejo, y que el tema humo es la punta del iceberg. Hombre, hay que reconocer que hay que ser bastante valiente para que a estas alturas y después de todo lo que se ha dicho que ya prácticamente se ha dado por sentado por investigadores como Javier Sierra, como Manuel Carvallal, que en su día tenían pruebas, parece ser que no solamente testimoniales, de que Jordán Peña era el autor de todo esto, hay que ser muy valiente para a estas alturas lanzar a la venta, tal y como está el mercado y tal y como está la crítica de estos temas, un libro basado en humo y más como tú estás proclamando, Juanjo, basado en lo que sería defendiendo la teoría extraterrestre. Bueno, yo invito a tus oyentes a que echen un vistazo al libro porque está lleno, repleto de información y yo creo que esa información es la que habla por sí misma, es decir, yo prefiero de verdad en este caso que primero la gente lo pueda consultar, lo pueda leer, lo pueda estudiar y después, bueno, pues se puede hablar sobre el particular. Las pruebas son abrumadoras en el sentido de que cuando se cuenta, por ejemplo, que en los años 50, repito, antes de que se conociera el asunto en España de humo, pues aparecen estas naves en Brasil o aparecen en Sudáfrica o aparecen en Albacete en los años 20 o aparecen en China mucho antes. Bueno, pues todo esto creo yo que tiene un significado cuando ni siquiera el mismo Jordán Peña es consciente de que aquellas tres naves que se apuntan en una de las cartas famosas que se dan a conocer con días de antelación, resulta que esos tres aterrizajes o esos tres avistamientos se producen en los lugares que apunta la carta famosa, en Brasil, en España y el otro lugar, no recuerdo ahora, me parece que era en la Unión Soviética, bueno, estos, perdón, en Bolivia, estos casos, bueno, yo los he podido constatar, los he investigado, he visto que se han producido justo en esas fechas avistamientos en esas zonas y me quedo sorprendido porque, ¿cómo es posible que el señor Jordán Peña pudiera irse a la zona de Oruro, en Bolivia, a organizar el descenso de uno de estos objetos con sus tripulantes? ¿Cómo es posible que lo hiciera en Río Grande de Sur, en Brasil? La verdad es que, y ya para colmo la guinda, que espero que la gente lo disfrute, es que las famosas fotografías de San José de Valderas, bien conocidas de todos, o al menos de todos los investigadores, pues resulta que han sido manipuladas en el sentido de que, bueno, hay un análisis famoso de la GSW norteamericana diciendo que es una maqueta que cuelga de un hilo, que es algo que han defendido casi todos los investigadores, y resulta que ese hilo no existe, sencillamente es una arruga de uno de los muchos arañazos que tiene los negativos que estaban muy manoseados y trabajados, y la información no parte de mí, y parte de la Dirección General de la Guardia Civil. Vaya, pues es cuanto menos llamativo, es decir, no se trata de un libro en el que Juanjo Benetez da su opinión, sino que Juanjo Benetez vuelve a la investigación OVNI, y en este caso demuestra, o al menos da pruebas, para al menos pensar que quizás no es la cosa terrible como lo han contado en la tesis del fraude. Bueno, Juanjo, ya que hablamos de humo, a Víctor le gustaría preguntarte una cosa referente un poco a la trayectoria que he ido siguiendo, ¿no?, el fenómeno OVNI. Sí, hola Juanjo. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber, porque ya como eres un icono de estos temas, para saber qué opinas de la trayectoria que ha tenido la investigación del fenómeno OVNI desde los años 70 hasta la época actual. Pues mira, no es fácil tampoco de resumir, ¿no? Yo creo que se ha hecho todo lo que se ha podido, ¿no?, tanto en aquella época como en la actual. En estos momentos, los investigadores, los pocos que quedan de verdad de campo, pues tienen muchas dificultades porque los medios de comunicación no se hacen tanto eco como hace 30 o 40 años, pero tienen más medios para trabajar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo creo que es que hasta que no se produzca una gran oleada como las que se pudieron vivir en los años 40, 60, etc., pues los medios no van a reaccionar, ¿eh? No van a reaccionar masivamente. Pero esas oleadas se producirán, no te quepa la menor duda. Y, Juanjo, mirando atrás, ¿sientes cierta añoranza por lo que fue el fenómeno OVNI ayer y lo que es hoy en día? No, no, yo creo que, repito, no conocemos prácticamente nada de este fenómeno. Cuanto más investigo, por lo menos yo menos sé. Y, bueno, pues, repito, hubo unas oleadas y los medios de comunicación y la gente, la opinión pública, pues reaccionó, lógicamente, como tenía que reaccionar, con inquietud, con curiosidad, con polémica. Ahora, bueno, pues las oleadas no se han producido todavía y me imagino que en el momento que se registra una gran oleada, no casos sueltos como todavía hay muchísimos, ¿no?, pero grandes oleadas que hagan ponerse de pie a la gente, pues entonces los medios tendrán que salir de nuevo a la palestra y, bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Los investigadores tendrán que salir de nuevo a investigar, si es que queda alguno, porque quedan muy poquitos. O la universidad, que es lo que verdaderamente tenía que haber ocurrido, o la universidad tomaría el relevo, supongo. Bueno, Juanjo, si nos lo permites, vamos a presentar al quinto miembro del programa correspondiente a él de Cataluña, ya al cual conoces bien. Él está al otro lado de la línea y es Félix Armengol. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, Félix, quería hacerte una pregunta, porque, si nos lo permites, Juanjo, vamos a dejar un poco de lado lo que es la investigación como tal y nos vamos a centrar un poco en la figura de tu persona, que, aunque no lo creas, Juanjo crea realmente mucho interés, tanto a nivel social como a nivel mediático, así como a un medio que, aunque parezca pequeño, es una ventana, hay mundo que cada vez se abre más y más, y que es Internet, ¿no? Félix. Pues sí, tenía que preguntarle una cosa. A ver, Juanjo. Sí, te oigo. Además de la divulgación ovni, tú te caracterizas por haber sacado una serie de libros, una serie de ensayos, una serie de, entre comillas, novelas, que todavía no estoy seguro, como, por ejemplo, Caballo de Troya, Magica Fé, Cartas a un idiota. Estos libros han causado bastante revuelo, sobre todo por los conceptos que hay ahí. Alguna gente se lo ha tomado muy bien, le ha encantado, le ha fascinado, pero otra gente se lo ha tomado de un modo demasiado, según mi punto de vista, radical. Por lo que a usted se le considera, en alguna gente, sobre todo en Latinoamérica, donde me encuentro los mayores casos, tanto en el foro como de su página web, pues lo toman a usted como un profeta. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque se equivocan totalmente, claro. Yo no soy ningún profeta, ni quiero serlo. Solo es lo que me faltaba. ¿Y qué recomendaría usted a esta gente? Bueno, pues sencillamente, no les puedo recomendar nada, porque cada uno al final piensa siempre lo que le parece oportuno. Aunque uno diga lo que diga, cada uno piensa después lo que le parece bien. Y me parece correcto, es decir, cada uno tiene su derecho y sus opciones. Yo personalmente creo que no soy ningún tipo de profeta, por lo menos al estilo clásico y conocido. Otra cuestión es que, como investigador y como persona que intenta transmitir lo que encuentra, sea bueno, malo o regular, bueno, pues que tenga algún tipo de conexión con, no sé, con algún tipo de sabiduría, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? A mí me ha tocado ese papel, ese trabajo, pues como a otras personas les toca otro trabajo. Pero no me gusta rechazo de plano totalmente cuando alguien me dice, bueno, es que usted es un profeta, un iluminado, no sé qué, no sé cuántos. Pues no, no, mire usted, yo soy un señor de a pie que lo que encuentra lo saca y lo divulga, nada más. Hombre, Juanjo, nos pareció una pregunta interesante desde el punto de vista en que, como bien ha comentado el compañero Félix, en ciertos ambientes se te toman, pues eso, como profeta o como incluso un enviado de Cristo. Es que es así. Entonces, esto creemos que puede llegar a ser peligroso y nos parecía muy importante que tú desmintieras todo esto, ¿no? Que te dijeras a toda esa gente que te considera, pues prácticamente como un enviado, como un discípulo más, y dijeras, pues que eres una persona de carne y hueso, un periodista y un buscador, ¿no? Sí, además hay algo que no he comentado, pero que es realmente importante y yo diría que peligroso. Es decir, de la misma manera que hay personas que, bueno, pues que se pueden sentir cómodas, atraídas y contentas por la información que yo puedo proporcionar, hay otros que sienten todo lo contrario. Y, bueno, pues puede haber fanáticos de todas clases, en todos los lugares del mundo, de toda condición, que pueden poner en peligro la vida de una persona. Esa es una de las razones, esa es una de las razones por las que yo aparezco ya menos en público. Bueno, pues la verdad es que esta explicación, yo no sé, Víctor, no sé vosotros, yo no me la había planteado. O sea, claro, yo pensaba que realmente no aparecías en público, pues realmente porque los medios de comunicación están como están, porque la crítica desmedida está tal y como está, pero que a ese punto de vista, no sé qué opinas, Félix, al respecto, es cuanto menos curioso, ¿no? Sí, curioso es, pero lo encuentro totalmente lógico. Bueno, Juanjo, que yo quería preguntarte por un tema que es un tema un poco complicado, pero si me lo permites voy a darte al menos mi visión del tema. Verás, yo soy periodista recién salido de la facultad y además he de decirlo, porque es así. Y en más de una ocasión, pues ciertos profesores de esa facultad o ciertos catedráticos, pues ya sea en público, una clase o más en entorno privado, pues llegaba un momento en que no, digamos, que te dejaban prácticamente desprestigiado en lo que se refiere a la profesión periodística. Yo me mosqueaba bastante y lo discutía, acadoradamente, y me costó más de un suspenso. Entonces, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que casualmente uno de esos cursos, más concretamente en 2004 y concretando aún más en enero, se emite un documental en televisión española perteneciente a tu serie, Pianeta Encantado, el cual recordamos que planteabas la hipótesis de que en la Luna, una vez que se posa sobre la superficie lunar, el Apolo 11, los astronautas hacen una serie de grabaciones en las cuales se aprecian una serie de construcciones. Claro, la gente se plantea, y tú planteas perfectamente, es decir, vamos a ver cómo es posible que haya unas construcciones, cuando supuestamente es la primera vez que el ser humano pisa la Luna, ¿no? Por lo tanto, se llegaba a la conclusión lógica de que eran construcciones no humanas. El caso es que al poco tiempo, bueno, pues parece ser que lo que se presentaba en el programa como imágenes inéditas, pues es una reconstrucción de una grabación que tú posees y que por una razón que desconocemos y que tienes todo el derecho a albergar, no llegas a emitir lo que es la cinta original. Entonces, Juanjo, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo a gente como yo, gente que estamos ilusionados en esto, gente periodista, o no solamente estudiantes de periodistas, sino también amantes del trabajo de campo, que te seguimos, que de alguna forma te veneramos en muchos sentidos y tenemos en ti a alguien a seguir, ¿qué nos puede decir a nosotros cuando realmente se emite ese documental y las explicaciones posteriores, corrígeme si me equivoco, son que las imágenes se presentan como inéditas puesto que no se han emitido? Bueno, pues no sé, tú mismo has explicado muy bien el asunto, ¿no? Es decir, la historia es real, la película existe, 14 minutos fue tomada por uno de los técnicos, no os recuerdo muy bien si 127 técnicos que estaban en ese momento en la estación espacial correspondiente, fue grabada y ahí se ven unas estructuras, bueno, un edificio, digamos, en ruinas, o aparentemente en ruinas, en la superficie lunar, en el instante, vamos, en el lugar donde se posa el Apolo 11 y donde bajaron pues Armstrong y Aldrin, en 1969, julio de 1969. Repito, la historia es real, es auténtica, las pruebas que yo tengo y creo que los que me conocen un poco en el fenómeno de la investigación saben que soy muy concienzudo y que necesito mucho tiempo para ratificar y contrastar las informaciones. No nos cabe duda, por eso nos extrañó todo esto. Bueno, pero lo que pasa es que la gente ha cogido al final el rábano por las hojas, dicen, bueno, vamos a ver, lo que se exhibe en esa película y que además está en rótulos y está perfectamente claro que son imágenes inéditas y que además al final aparece en los laboratorios donde se ha realizado el montaje de esta filmación no está engañando a nadie. Es decir, imágenes inéditas son aquellas que no se han dado nunca a conocer. Pero repito, se está cogiendo el rábano por las hojas porque lo verdaderamente importante es la historia. ¿Qué es lo que ocurrió ahí en ese proyecto Apolo y concretamente en el Apolo 11? Y eso es lo que la gente no quiere ver o no quiere saber o se desvía inmediatamente y no plantea el tema de fondo. ¿Qué es lo que se plantea en el documental, en Mirlo Rojo? Oiga, ha habido un suceso importantísimo o varios sucesos importantes en el proyecto Apolo que se han escamoteado a la opinión pública y lo que este señor está diciendo en ese documental es que ustedes sencillamente estén alertas de que eso ha pasado. Y repito, insisto, creo que tengo las pruebas suficientes como para saber que esto es así. Claro, Juanjo, y particularmente, Víctor y yo, no dudamos que eso sea así, pero el problema es que tú como periodista que con una trayectoria en esto de los medios de comunicación masivos sabes mejor que cualquiera de nosotros que en un medio de comunicación masivo va a dar redundancia a la gente normalmente se le tiende a dar los contenidos vulgarmente machacados en el sentido de que, claro, todo el mundo que ve esa televisión o ese programa no tiene por qué conocer la objetividad con la que trabajas tú y al ver que pones imágenes inéditas y que luego la explicación que se da es que son inéditas porque no se han emitido cuando se está hablando de un tema tan serio como una supuesta grabación en la cual aparece nada más y nada menos que una construcción en la luna cuando se posa el Apolo 11 pues de ahí viene digamos la crítica generalizada. Juanjo, yo personalmente y esto ya es a título personal yo quiero pensar que si realmente emitiste esa recreación es porque tienes la grabación original y por alguna razón que tienes todo derecho a no contarnos lo cual pues estoy completamente de acuerdo imagino que será pues precisamente pues por eso porque no crees conveniente hacerlo porque crees que hay algún motivo por el cual no debas emitir ese vídeo original. De hecho, quiero recordar Juanjo, recuerdo una entrevista que se te hizo pues en un chat en el cual llegas a comentar que algún día a lo mejor te ibas a contar lo que pasó antes, durante y después de la emisión de ese programa por lo tanto, claro nosotros nos quedamos realmente intrigados con esto ¿no? Sí y lo mantengo y lo sostengo todavía hubo una hubo varias pero hubo una especialísima razón que no estoy que no debo decirla no debo comentarla todavía y que bueno pues que si la gente la supiera pues justificaría muchas cosas ¿no? Pero bueno yo vuelvo a repetir insisto todas las informaciones que yo intento sacar a la luz pública intento contrastarlas hombre por supuesto me equivoco muchísimas veces como todo el mundo ¿no? y es posible que en algunas informaciones pues me hayan engañado tampoco lo niego pero que yo intento que todas las informaciones del género que sean cuando son investigación estén repito contrastadas y el tema de la luna es un tema contrastado eso que quiere decir que yo he visto la película a lo mejor pues no a mi personalmente no me he quedado duda Juanjo simplemente te lo preguntaba ya no solamente por interés personal de por qué por qué fue así sino porque es un tema que a la gente pues realmente le preocupa no ya no hablo de la gente crítica o la gente escéptica hablo de todo el mundo y yo en general no que te rodea mira yo lo que pasa David es que hace bastante tiempo que no me preocupa demasiado la crítica en absoluto ni para bien ni para mal es decir hace muchos años o hace bastantes años cuando yo era joven pues sí me peleaba con todo el mundo por defender determinadas cosas pero desde hace ya algún tiempo creo que lo que debo hacer es trabajar seguir adelante en mi camino y difundir aquello que considere que debe ser interesante para los demás que digan o que dejen de decir es lo mismo porque siempre haga lo que haga me van a crucificar claro Jojo pero tú ves justo que por ejemplo echen por tierra toda una carrera de periodismo como la tuya que llevas más de 30 años investigando por simplemente un documental no 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 estoy de acuerdo contigo mi carrera no la pueden echar por tierra tres señores ni cuatro señores ni diez señores si es que hay que echar algo por tierra yo tengo un camino tengo un trabajo y bueno pues el señor que quiera juzgarme por un reportaje o por una emisión de un documental o por un libro o por un artículo pues está equivocando porque hay que juzgar a esa persona suponiendo que haya que juzgarla por toda su trayectoria de acuerdo bueno pues Juanjo muchas gracias por habernos respondido por menos a esta cuestión solamente y para terminar referente al tema de de Mirlo Rojo Juanjo ¿crees que hay fin justifica los medios? no nunca eso si es que me lo preguntas por las bombas nucleares tácticas que se arrojaron sobre la superficie de la luna creo que no por supuesto que no hay ningún fin que justifique nunca los medios jamás me refería particularmente a no emitir la grabación original y emitir una grabación en su lugar que imagino que tengas tus razones sí hay como te he dicho una especialísima que no puedo desvelar y otras secundarias o satélites me atrevería mucho a preguntar Juanjo si ha recibido algún tipo de amenaza más que eso bueno estamos estamos alucinando no sé yo esperaba algo parecido pero en fin no no te voy a dar más explicaciones porque no te las puedo dar no no lógicamente y no lo esperamos Juanjo pero realmente estamos no no si el día que yo lo pueda hacer el día que yo lo pueda desvelar podéis estar completamente seguros que no me voy a quedar callado porque se me puede acusar de muchas cosas pero no se me jamás me dirá nadie que no he dicho lo que he pensado bueno pues ahí ahí está el tema mirlo rojo finiquitado por lo que a mí respecta y la verdad es que la explicación que ha dado Juanjo a mí personalmente ya me acaba de convencer de que realmente esas pruebas están ahí y que eso lo hiciste efectivamente fue por una razón de peso queremos hacerte un par de cuestiones sobre temas actuales Juanjo ¿qué opinas? porque hemos visto en algún foro tu respuesta al respecto y nos ha sorprendido ¿qué opinas de todo este tema de calentamiento global que tan de moda se está poniendo sobre todo en los medios de comunicación? pues mira yo lo he dicho en bastantes ocasiones y no ahora sino hace bastante tiempo yo creo que sí existe un cambio climático pero que no obedece a las razones que nos están metiendo por los ojos en la televisión se está alguien se está aprovechando de eso está metiendo miedo a la opinión pública y eso es lo grave es decir los cambios climáticos se producen por razones naturales no porque haya una emisión de CO2 a la atmósfera que no es buena yo adelanto o me adelanto a decir que la contaminación no es buena nunca y que hay que reducir los índices de CO2 por supuesto pero que no son la causa del cambio climático eso es lo que yo defiendo y lo que parece ser que bueno pues ha levantado cierta polémica ¿no? y pongo un par de ejemplos muy rápidos en primer lugar hace entre 8 y 10 mil años empezó un proceso de desertización que todos conocemos por ejemplo en el Sáhara entonces no contaminaba a nadie y ese proceso fue inevitable durante mucho tiempo se produjo un cambio climático desde la desde la última glaciación después a las grandes lluvias y por último a la desertización ¿vamos hacia otro cambio climático? es posible por supuesto nadie lo niega pero no por las razones insisto que están argumentando en la televisión en los medios de comunicación eso es ganas de tomarle a la gente el pelo de meterle miedo y no sabemos por qué os cura razones en segundo lugar si alguien analiza por ejemplo el periodo carbonífero hace más de 400 millones de años la temperatura del planeta subió 14 grados Celsius es decir hay ciclos se producen alteraciones naturales dentro del planeta pero por razones muy diferentes a las que no se nos está diciendo eso es lo que quiero que quede muy claro y el segundo tema por el que te queríamos preguntar en actual Juanjo fue algo que nos sorprendió realmente ¿no? Víctor comentamos contigo un tema pues que está muy de moda ¿no? es el tema paranormal del momento y posiblemente sea el más importante supuestamente lo que se refiere a la parapsicología mundial dicho por varios expertos porque Juanjo ¿qué opinas sobre el fenómeno de las caras de Belmez? pues que no creo ni una palabra y tienes tus razones ¿verdad? sí bueno yo no lo he investigado tengo que reconocerlo a fondo para nada ese no es un campo que me haya traído pero tengo algunas informaciones que apuntan a que todo esto fue un montaje inicial entonces bueno personalmente ya que me lo preguntáis pues te digo que no que no creo en eso pero insisto también que yo no lo he investigado Juanjo nos podrías resumir la causa de que no creas en ello es decir las pruebas que pudiste recoger pues yo tengo una información de los años bueno pues de los años 70 prácticamente 80 casi 70 cuando estaba todavía vivo Franco donde un ministro de la gobernación se ocupó de hacer una investigación a fondo y esa documentación establece con mucha claridad y es confidencial y secreta que bueno pues que fue hecha por algunas personas que estaban allí que no obedecen a ningún tipo de fenómeno paranormal digamos que es la razón clave o básica o fundamental por la que a mí me hace yo desconfío básicamente de ese asunto y otra pregunta que te queríamos hacer que ya no están a nivel actual de las piedras de Ica que nos podrías contar pues mira yo lo mismo que he pensado prácticamente casi siempre que hay unas piedras que son falsas hechas por los indios y concretamente muchas de ellas por Basilio Uchuya que ya falleció y otras muchas piedras que son auténticas en el sentido de que son antiguas y que han sido grabadas por alguien que nosotros pues no tenemos ni idea aparte de toda la información que yo he podido recoger al respecto para pensar en esto y pensar así es que yo he asistido y está en una de las grabaciones de Planeta Encantado a desenterrar algunas de estas piedras creo que recordar que eran 8 o 9 en un cerro en presencia de las cámaras y que bueno pues me cuesta mucho trabajo pensar y creer que Uchuya y los nativos del desierto de Ocucaje hayan podido enterrarlas un día antes o un mes antes ¿por qué? pues porque los análisis que se han hecho de la patina pues realmente afirman o aseguran que esas piedras llevaban mucho tiempo enterradas entonces en resumen que hay piedras auténticas por supuesto que hay piedras algunas piedras falsas menos de las que pensamos por supuesto también pues ahí nos quedamos con tu opinión hay nuevos datos al respecto porque tenemos un compañero un querido compañero Vicente París que sabemos que bueno pues tiene varias de esas piedras en análisis y sabemos que estabas algo implicado en ello te lo preguntamos por eso pues si habrá nuevos datos al respecto bueno la única información nueva que yo conozco son de unos análisis que se han realizado en la universidad autónoma no hace mucho tiempo donde aparece en algunas de las piedras grabadas aparece una sustancia blanca que ahora no recuerdo exactamente el nombre cuya antigüedad para que se produzca esa protección o esa patina blanca alrededor de las grabaciones creo recordar que la universidad autónoma hablaba de que se necesitaban alrededor de 60 o 90 mil años con lo cual me da exactamente igual que no tengan 20, 5, 15 millones de años y es que desde el momento que hay piedras anteriores a Colón bueno pues ya es que me da lo mismo ¿no? un fenómeno bastante controvertido bueno Juanjo no queremos entretenerte mucho más es simplemente bueno pues queríamos preguntarte algo ¿no Víctor? ¿qué proyectos nuevos tienes en mente que se puedan conocer? obviamente no puedes contar aquí tú pues mira no suelo hablar ya de los proyectos porque más allá de 30 segundos me parece una locura entonces bueno pues sigo investigando en silencio me muevo todo lo que puedo en silencio y bueno pues ya veremos si poquito a poco voy sacando toda la información que hay ahí en los archivos que es muchísima ¿no? y que bueno pues simplemente que no he abandonado ni abandonaré nunca el fenómeno OVNI hasta que me muera por supuesto de eso podéis estar completas y absolutamente seguros ¿y alguna publicación venidera aparte del libro que hemos estado comentando antes? bueno El hombre que susurraba los humitas es un libro que está entregado hace 3 años a la editorial entonces como podéis imaginar ya hay más cosas que ya están incluso terminadas y escritas pero tengo que esperar al año que viene porque la editorial prefiere esperar que no salgan tantos libros a la vez ¿no? y me parece lógico por secretado de sumario para aquellos que no se escuchen Juanjo ¿habrá sorpresa final en Caballo de Troya? habrá una gran sorpresa en el 9 y último Caballo de Troya sí yo estoy seguro que va a haber una gran sorpresa bueno bueno tú claro que estás seguro bueno Juanjo pues no queremos molestarte más Félix ¿sigues ahí? sigo ahí ¿quieres preguntar algo más a Juanjo para finalizar? sí me gustaría formularle una pregunta bastante chorra y a mala leche pero es una pregunta que me corroe las entrañas tipo sombra del espejo ¿no Félix? ¿cómo es el tipo sombra del espejo? sí hombre pues eso nosotros intentamos tocar los temas seriamente pero hombre el sentido del humor y el riesgo de uno mismo es quizá nuestro Víctor demasiado nuestra guía de cabeza pero es necesario para vivir adelante pues allá voy Juanjo sí te oigo ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿el mundo? sí pues yo me imagino que tal y como están las cosas faltan otros 4.600 millones de años estupendo o sea Félix primero le dices que va de profeta y ahora le dices que ¿cuándo se va a acabar el mundo? fin chico lo tuyo no no tengo mis razones tengo poderosas razones y están están estrechamente vinculadas con lo anterior cuando va a ser de mejor bueno Juanjo nos despedimos de ti no sin antes yo no me resisto hacerte una última pregunta otra última pregunta sí otra última pregunta es que no todos los días se tiene a Juanjo Benítez Juanjo yo lo siento mucho pero es que no encantado encantado si yo puedo en fin encantado bueno Juanjo pues me gustaría finalizar prácticamente esta primera edición de la segunda temporada de la sombra del espejo con una pregunta que me hago y cuya respuesta tuya me gustaría conocer Juanjo ¿qué es la verdad? pues la verdad es algo muy peligroso que conviene no tropezarse con ella desde mi punto de vista cuanto más lejos esté mejor para todos simple y conciso y tenebroso ¿eh? pues sí bueno pues Juanjo vamos a pasar a la última a la última sección del programa que es la referencia de bibliografía de la misma y pues normalmente tenemos la dinámica inicial de de preguntar al invitado cuando se trata sobre un tema monográfico sobre libros que tengan que ver con con ese con el tema a tratar ¿no? pero como en este caso ha sido una entrevista abierta en el que se está preguntando por varias cosas nos gustaría preguntarte por tus tres libros ¿qué tres libros recomendarías a la audiencia de la sombra del espejo? uy no nunca recomiendo libros por una sencilla razón porque siempre me dejaría algunos libros buenísimos al margen entonces me vais a perdonar pero creo que no debo hacer eso porque hay cientos cientos de libros maravillosos pues nada le tendremos que perdonar ¿y alguno de los tuyos por favor? los míos no sé porque yo no los leo bueno pues tu ranking tu ranking personal de libros si te preguntan con cuáles libros te quedas por la trayectoria por todo lo vivido ¿con cuáles te quedarías? pues mira con el quizás la cenicienta que es las cartas a unicienta es un libro curioso yo tuve la ocasión de leerlo además en dos horas escasas y la verdad es que es bastante curioso lo que se cuenta ahí bueno pues Juanjo Benítez muchas gracias por haber estado con nosotros te lo decimos de corazón y lo sabes bien y perdona por haberte dado la lata de esta forma ha sido un placer y en fin encantado cuando queráis muchísimas gracias muchas gracias a todos hasta la próxima hasta luego chao chau 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 Gracias. 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 Gracias.